El autótico el sabor de la copia solidaria esa noche Dale guitarrita Sabroso Grábale, grábale Marle Grábale Neto Grábale Maxi María presenta hoy Lo único de los unidos Merry Christmas ¿Qué tal banda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy pero muy buenas madrugadas ¿Cómo se encuentran el día, el día de hoy? Espero que por la gracia de Dios se encuentren ustedes muy bien Excelentemente bien A lo mejor en este momento estás sentadito en un sillón en tu casita viendo este video A lo mejor te vas a trabajar desayunando Te está tomando tu cafecito Y antes te estás aventando un video de un servidor El cual agradezco infinitamente Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Quiero que vean esta producción impresionante Donde nos abrieron las puertas Y quiero agradecer infinitamente Hoy es un video Relativamente Le vamos a dar promoción a un grupo Tú vas a tener una fiesta Tú tienes una fiesta y dices Quiero un grupo Un grupo en vivo Ah En el video de Miguel Maximanía Estaba promoviendo un grupo Hoy vamos a promover al grupo Alonso Y no es el grupo Ilusión No, 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 no No se confundan No se confundan Es Alonso Y ya se me olvidó ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fue calicero! También estamos Con el audio Que esta Este grupo anda trabajando O sea que Si quieren un audio profesional También Este es la mejor opción Con este Con este gran Con este gran grupo De mi canalito Alonso Así que ¿Qué te parece? Si te damos Las más cordiales Bienvenidas Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Y muy buenas madrugadas Vamos a dar inicio a este video Vamos a conocer esta producción Que en verdad Viene creo que De Zumpango De la laguna De Zumpango Yo soy tu amigo Miguel Maximanía Esto Esto es Maximanía en No los escucho En Exactamente Te la sabes Te la sabes Y con esto Damos inicio Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con la experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Parar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Pues estamos aquí Este Aquí en Jaltenco Donde es la feria Ya están Están los piromusicales Pero pues obviamente Ellos van a hacer El Shunshake La Esta agrupación Esta Este Quiero Antes Antes quiero brindarle Las gracias a Dios Por abrirme el camino Para llegar aquí Muchísimas gracias Alonso Y su integración musical Que ahorita Van a estar en este escenario Espectacular Estamos con el dueño Con el director general Que ahorita Sus hermanos Sus sobrinos Que también Son encargados De esta Sonorización Que ahorita nos van a decir De dónde vienen De dónde son Cuántos años Y toda la onda Quiero que conozcas A uno de los dueños Obviamente casi Es el principal Director general De esta gran empresa Mi hermanito Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre Mi hermano? Soy Daniel García Vamos Somos tres hermanos Que conformamos De esta empresa Junto con todos Nuestros sobrinos Y amigos Que nos acompañan Para nosotros No son trabajadores Son nuestros amigos Así es Mi hermanito Antes que nada Muy buenas tardes Y bueno banda Hoy Vamos con una sonorización Que es de Zumpango ¿De dónde vienen Ustedes mi hermanito? De Sanpero De la Laguna Zumpango Estado de México Aquí a Escaso cinco minutos Y pues Estamos para A sus órdenes Con cualquier tipo De sonorización Mi hermanito ¿Cuántos años De trayectoria En este ámbito? Pues no digamos Sonidero Digamos Sonorizando grupos Y también También atrás de cámara Nos decías Que también Le has sonorizado A sonidos Ahorita que vamos A contar un poquito De esto Pero ¿Cuántos años Ya con esta gran empresa Mi hermanito? Mira nosotros Exactamente En este año Estamos cumpliendo Diez años De De formar Esta pequeña empresa Familiar Y precisamente En estos diez años Nosotros Nos pusimos Como objetivo Pues traerles A nuestro público Una mejor calidad En audio En video Y en iluminación Mi hermano Hoy vienes A sonorizarles A un grupo A un grupo musical Mi hermanito Que quiero reiterar Que pues también La gente Cuando va a tener Una fiesta Buscan algún grupo En vivo Mi hermanito Música en vivo ¿No? No nada más Sonidera Hoy Alonso Y este Su integración Y su integración Musical Mi hermanito Nos hizo el favor De Pues de invitarnos A grabar Su música Como tocan ellos Pero obviamente Tú le sonorizas Mi hermanito ¿Has trabajado Alguna vez Ya con ellos Andan trabajando Juntos Cuéntanos algo De eso Sí exactamente Nosotros Bueno Como te digo Para nosotros Antes que otra cosa Para nosotros Son amigos Con Alonso Nosotros tenemos Cinco años De conocerlo Y en el transcurso De estos cinco años Pues sí Lo hemos sonorizado Varias ocasiones Pero en esta ocasión En este fin de año Nosotros A partir del mes De octubre Y noviembre Y ahorita Que estamos empezando El mes de diciembre Hemos tenido Hemos firmado Un convenio De catorce fechas Con ellos Ah Fíjate nada más Qué padre ¿No mi hermanito? Eso Eso se llama Inteligencia Que obviamente Agarras a una sonorización Así como la de La tuya Mi hermanito Y obviamente Van oír calidad de audio Y ellos se van a motivar Y ellos también Con su calidad de música Mi hermanito Que la que tienen Porque por ahí Estaba viendo Algunos videos de ellos Y tocan música sonidera Sí exactamente Este Ellos están tocando En el ámbito sonidero Ajá Y pues Parece que les ha funcionado Y pues lógico Todos vamos de la mano ¿No? Si ellos tienen trabajo Nosotros también Así es mi hermanito Hoy Mi hermanito Vemos Vemos una Un lineal El aéreo Estamos manejando Tipo Martin Martin Audio Es el Long Bomb El Long Bomb Sí, ¿verdad? Sí Lo veo por el tamaño Y más que nada Pero es que luego Vemos cajitas así Luego dicen Si se parece al Martin Pero no es Martin ¿No? No, este Bueno, pues Tuvimos la oportunidad De adquirirlo De empresa Y pues mira Ahí está Nos ha dado Bastante satisfacción Mi hermanito Estamos Aquí Mi mamá Le va a poner la imagen Y va a pasar aquí Los Los graves Dices Que andas trabajando 32 graves En 4 cajas Exactamente Y me dices Y yo estaba viendo Que no son MT4 Mi hermanito ¿Qué marca De bables Estás trabajando tú? ¿Y por qué Este Ponerlos así De enfrente Mi hermanito? Es algo que yo quisiera saber Mira Cada una de estas bocinas Maneja Este Cuatro Cada caja Maneja cuatro bocinas De mil ¿Sí? Pero en esta ocasión Bueno Este cajón Se le conoce Como MC4 MC MC4 No es MT4 No Es MC4 Y las bocinas Van Las bocinas Las bocinas De un MT4 Van Una En la lateral La otra en la lateral Una arriba Y una abajo Es el MT4 El original Es el Electro Voice ¿No? Exacto Hablemos del MC4 Las bocinas Digo Me enseñó Atrás de cámaras Cómo van las bocinas Y van Imagínense el bafle Dos bocinas Hacia abajo Y dos bocinas Hacia arriba Este No es cierto Sí Dos bocinas Arriba y dos abajo Pero las bocinas Con su cono Es arriba ¿A qué voy con todo esto? Le preguntaba ¿De dónde sale? Pues la circunferencia ¿De dónde sale? Pues el cuerpo Del grave ¿No? Si están pegando Con pared Están pegando Con la tabla Y decía Que para los lados Mi hermanito Sí Exactamente Estos cajones Están saliendo Toda la acústica Sale hacia los lados ¿Sí? Mi hermanito ¿Cuántos años Llevas trabajando Con ellos? Pues bueno Vamos a cumplir Diez años Diez años Con ellos Como tú lo podrás ver Nosotros nos caracterizamos Por dar una buena imagen Sí Y una buena presencia De hecho Si tú los ves ahorita Bueno pues acaban de salir De mantenimiento Todo Todo el equipo Sí porque te preguntaban La tardecita No bueno Cuando llegué Digo ¿Por qué Toby Tiene en el playo? Sí Porque les da mantenimiento Mi hermanito Sí todo Todo Ahorita precisamente Para la gira De fin de año Bendito Dios Estamos cargados De trabajo Este Pues los pasamos A mantenimiento Todo Todo está en mantenimiento La pantalla Es totalmente nueva Todo está En perfectas condiciones Para brindarles Un mejor servicio A nosotros Mi hermanito Esta empresa Viene de dónde Dices De Zumpango De la laguna de Zumpango De San Pedro De la laguna ¿Sonorizaciones? Apolo Apolo ¿Por qué Apolo? Te dicen a ti Apolo Te llamas Apolo Esto es algo raro ¿No? Porque ahora ya Mi nombre es Daniel García Mis hermanos Abran Y Apolinar Somos García Mis sobrinos Amigos Entonces Apolo ¿Por qué? Porque Por ahí Se hace referencia A un dios griego De Que es el dios O el rey del sonido Fíjense Qué bonito No banda Qué bonito Bien sabrosito Bien sabrosito Y ahora Lo más lindo Con esa guitarrita Yepa Las rolas del Alonso Vamos a bailar Sabroso Esa noche Y que baile Que esa dulce Cumbia Cumbia El autónico El sabor De la cumbia Solidaria Esa noche Al vivo Y a todo el sabor En ese bonito Y gran programa Esa noche El ritmo Y el sabor Pues ya En unos breves Momentos Mi carnalito Alonso Y su integración Musical Va a estar En el escenario Aquí En Jaltenco Bueno pues Aquí le vamos a hacer Una entrevista A esta agrupación Que está dando De qué hablar En todas las redes sociales Hoy Invito a las cámaras De Miguel Maxi Manical El cual Agradezco infinitamente Hoy Estamos en este lugar Este Cuando ustedes vengan A Jaltenco Que se quieren echar Un cafecito Estamos en Expreso Amore Ay canijo Hasta le pusieron De amor De amor Se hacen las cosas aquí Estamos ubicados En San Andrés Jaltenco En la Plaza Roma Calle Melesio Márquez Teléfono 5614 72 3644 Para cualquier información También tenemos Este Pues el servicio Para llevar A su casita Si no quieren Este Por el frío O cuestiones así Pues muchas personas Prefieren llevarse Su bebida A su casa Y también tenemos Ese Contamos con ese servicio Como les dije Ellos ya van a entrar en escena En unos breves momentos Nos dieron Y quiero agradecer Aquí a Express Este Amore Por su valioso tiempo Por su dedicación Y obviamente Pues cuando quieran Un cafecito Ya saben dónde venir Pero hoy Venimos a entrevistar Esta agrupación Que está dando De qué hablar De las redes sociales Este Hoy Invitaron las cámaras De Miguel Maximiliano El cual Agradezco infinitamente En verdad Que nos haya invitado Ahorita los vamos a grabar En el escenario Ahorita véanlos bien Véanlos bien Porque después allá No los van a reconocer No van a querer Ni hablar Los canijos Pero bueno De qué se trata todo esto Que conozcas esta agrupación Porque Es más Tú a lo mejor Se viene diciembre Se viene diciembre Y vas a tener Alguna fiesta Alguna posadita Y luego dicen Miguel conoces música En vivo Conozco sonideros Pero con música En vivo Es muy poco Muy poco Hoy Tienen esta gran opción De contratar ¿A quién? Alonso Y su integración musical Bueno pues Ellos ¿Cómo los vamos a conocer? Ellos van a dar su nombre Y obviamente ¿Qué es lo que hacen ahí En el escenario? ¿Qué instrumento tocan? Buenas noches Estamos en el canal De Miguel Maximiliano ¿Qué te parece Si pasamos a conocer El nombre de cada De cada artista De cada estrella De Alonso Y su integración musical Adelante ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Alonso Director de Alonso Y su integración musical Hola yo soy Sonny Sánchez Y toco percusión eléctrica ¿Qué tal? Yo soy Charlie Cortés Tecladista Segunda voz Muchas gracias Hola ¿Qué tal? Yo soy Marín Sánchez Toco la güira Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Mi nombre es Efraín Botis En la percusión Y en la voz principal Hola buenas noches Mi nombre es Israel Enciso Y toco el timbal En Alonso Y su integración musical ¿Qué tal? Buenas noches Armando Pérez En la percusión Mongos Saludos Hola ¿Qué tal? Mi gente bonita Soy Lalo León Y toco el bajo En Alonso Y su integración musical Y bueno Pues así como ustedes pueden ver Son 2, 4, 6, 8 integrantes De esta agrupación ¿Cuántos años de trayectoria? Pues mira Gracias a Dios Estamos Bueno ya cumplimos 10 añitos De estar trabajando Entre los medios de comunicación Los sonideros Déjame contarte Que ahorita traen un tema muy fuerte Ahí se los encargamos A todos los sonidos Como el buque inglés Que nos está tocando Sonido pirata Los clarinetes Sonido famoso Y muchos éxitos más Y muchos éxitos más Que se están logrando hacer Dentro del movimiento sonidero Y es por eso Que también Bueno pues Tenemos la oportunidad De estar contigo Para que los demás sonideros Sepan que Alonso Y su integración musical Es el que toca esos temas Porque ya ves que hay veces Que tocan el tema Pero no viene en nuestro eslogan Pero Alonso y su integración musical Buque inglés Los clarinetes Y el vagabundo Temas que están dando De qué hablar Y el tema de usted Que haría Que se escucha En todo el movimiento sonidero Gracias a Dios Como en México Y Estados Unidos Hoy se presentan Aquí en Jaltenco Obviamente en la feria En la feria anual Que se hace Y son invitados Veo que también Andan colaborando Con este gran equipo De audio Que en verdad Al contratar A ustedes Van a ver También Oír al 2x1 ¿No? Porque obviamente Se oye muy bien El audio Muy clarito Y obviamente Ya con sus voces Ustedes en el escenario Al ratito Creo que Va a ser algo Algo totalmente diferente Ahorita está una banda Ya estuvo también Un grupo musical Ellos van a cerrar esto Que en verdad Van a cerrar Con broche de oro Mi hermanito Este Temas ¿Qué es lo que toca Alonso? ¿Qué es lo que toca Mi hermanito? ¿Música qué? Música Cumbia Salsa Guaracha Lo que nosotros tocamos Lo que yo trato de hacer Es que Alonso y su integración Musical es un grupo Musical es un grupo Es un grupo Pero toca la música sonidera ¿Qué es lo que toca? ¿Qué? ¿Qué es lo que toca? 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 Al escenario Y a transportar Lo que hacíamos nosotros Como si Julián Estuviera tocando Soy un vagabundo Y me gusta ser así Soy un vagabundo Y no tengo a dónde ir Me gusta la vida Me gusta la emoción También con mi guitarra Cantar esa canción Pagando por el mundo La vida vivo yo Por eso vagabundo La gente me llamó Amores he tenido En la vida por doquier Y de mi corazón Les canto esta canción Baila esta rumba Baila Baila esta rumba Baila Alonso Alonso No puedo Yo quiero Alonso Y su integración musical Alonso Y su integración musical Es una mujer bella Pero tiene un efecto La cremosa El escenario Comienza a vibrar Tu corazón Comienza a palpitar Al sentir Los ritmos que marcan La diferencia En el ambiente De la cumbia en México Alonso Y su integración musical Y su integración musical Alonso Y su integración musical ¡Gracias! y que suene mi tamborcito, mi sabrosito, mi sabrosito, y ahora lo más lindo con esa guitarrita.